¿Qué tal amigos? Les saludamos de Estampo81 y el día de hoy vamos a comentar sobre nuestra experiencia estos primeros meses en usar la técnica DTF para estampar polos. Y específicamente vamos a hablar sobre lo que es el poliamida, los tipos de poliamida que nos ha tocado experimentar y sus resultados. Cuando adquirimos la impresora para impresiones DTF en nuestro proveedor lo que nos entregó es resina o poliamida gruesa y cuando hicimos las pruebas tuvimos unos malos resultados. Esto debido a que este tipo de resina o poliamida deja un acabado demasiado acartonado o duro y mucho peor fue cuando lo lavamos que quedó un estampado acartonado nada flexible. Inclusive como vemos acá ya por la poca flexibilidad que tiene el estampado se comienza a rajar. ¿Por qué? Porque el acabado es casi como un cartón y es demasiado duro. Entonces ese tipo de poliamida para nosotros no lo recomendamos lo que es el poliamida grueso. Posterior a eso buscando otros proveedores encontramos este poliamida que indica en su envase poliamida flex. Con este poliamida nos tuvimos mejores resultados. Realizamos pruebas con lo que es este poliamida flex y realmente las diferencias son abismales. Esta deja un acabado mucho más flexible y delgado a lo que es el estampado. No incomoda en ningún momento en el tacto. Hemos hecho pruebas de lavado y también conserva igual su misma elasticidad. Por eso recomendamos y sugerimos que busquen este tipo de poliamida lo que es el poliamida flex. En el caso de Perú, el proveedor que hemos encontrado que trae este tipo de poliamida es Sublimake. Y bueno, eso sería todo por ahora. Coméntenos cuáles son sus experiencias con lo que es el poliamida, si han tenido también esos problemas, cómo lo han solucionado, si han tenido poliamidas que son demasiado acartonados o qué otros problemas han tenido. De eso se trata, de apoyarnos entre todos y ver que la comunidad que se dedica a lo que es la impresión en DTF podamos crecer y tener soluciones entre todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.